Puedo aguantar mis ojos de este llanto que derramo No puedo aguantar mis ojos de este llanto que derramo Cuando veo la playa adiente a la luz de mis encantos ¡Ahí vamos, va! ¡Va la corriente! ¡Va la corriente! ¡Va la corriente! ¡Va la corriente! ¡Vámonos ligero! ¡Va la corriente! ¡Va la corriente! ¡No tengas miedo! ¡Va la corriente! No me voy pa' afuera ¡Va la corriente! ¡Va la corriente! La corriente La corriente La corriente La corriente El agua a cero La corriente A la corriente A la corriente A la corriente